Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Que te quedes, que te quedes en tu casa Hola, ¿qué tal? Yo soy música y no sé qué va a pasar, pero voy a dar mi humilde opinión con cuatro acordes típicos del pop. Las calles se cierran, nadie hace caso, piensa en tu abuela. ¿Y en tu abuelo? Hospitales, colapso, mucho egoísmo y una pandemia. Sé que es lo que no voy a hacer, y es comprarme papel del culo si no tengo ni para comer. Utiliza la ducha o el vide, hagamos buen uso de internet, y lo más importante, cuéntate, 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 cuéntate. Quéntate, quéntate, quéntate en tu puta casa, quéntate, quéntate en tu puta casa, quéntate. Quéntate, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, no hagas todo mal. Actúa como sociedad, actúa como sociedad, no satures la sanidad. Quéntate, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate. Quéntate, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate. Que te quedes, que te quedes en tu puta casa. Hola, ¿qué tal? Yo soy música y no sé qué va a pasar, pero voy a dar mi humilde opinión, con cuatro acordes típicos del pop. Las calles se cierran, nadie hace caso, piensa en tu abuela, hospitales, colapso, mucho egoísmo y una pandemia. Sé que es lo que no voy a hacer, es comprarme papel del culo si no tengo ni para comer. Utiliza la ducha o el vide, hagamos buen uso de internet. Y lo más importante, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate. Quéntate en tu puta casa, 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 no lo hagas todo mal. Actúa como sociedad, actúa como sociedad, no satures la sanidad. Quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate. Quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate. Que te quedes, que te quedes en tu puta casa. Hola, ¿qué tal? Yo soy música y no sé qué va a pasar, pero voy a dar mi humilde opinión, con cuatro acordes típicos del pop. Las calles se cierran, nadie hace caso, piensa en tu abuela, hospitales, colapso, mucho egoísmo y una pandemia. Sé que es lo que no voy a hacer, es comprarme papel del culo si no tengo ni para comer. Utiliza la ducha o el vide, hagamos buen uso de internet y lo más importante es... Quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate. Quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, quéntate en tu puta casa, no hagas todo mal. Actúa como sociedad, no satures la sanidad. Caritas Que pasa jeyань